El deporte de un sospechoso muy buscado, última vez visto en un curum a color plateado, nos dirigimos a la zona de Grove Street, aproximadamente. Llegando a la zona, ha habido una enorme balacera, tengan cuidado, ve un coche que cumple con los... No lo vayan a tropear el paso. Este es el curuma, no? Vamos a cordonar la zona. Para arriba. Señoritecla, hacia arriba. Central, sospechos identificados. Sospechos clave. Se da la fuga, inicio persecución. Inicio persecución de un curuma a color plateado, dirigiéndose a la zona oeste del aeropuerto de Los Santos. Repito, inicio persecución. Cambio fuera. Eh, voten para echar a la zona. A la zona, a la zona, a la zona. Dale, dale, dale. Agente, me informa la estación que el sospechoso es extremadamente peligroso, procedan con precaución. Vale, vale, aquí le llevo, aquí le llevo. No! Qué carajo! ¿Ya? Está en la cancha, está en la cancha. Está en la cancha, se escapa el cubo. Se escapaba, se escapa, se escapa. Necesito refuerzo, necesito refuerzo. Cambio. Ya, ya, ya. Qué pasó? Lo atacado. Liste, aquí no se escapa, aquí no se escapa, aquí no se escapa. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Estamos aquí en el parqueador ¿Aquí nos escapa? ¿Aquí nos escapa? ¡Rodeno! ¡Rodeno! ¡Se escapa! ¡Se escapa por el callejón! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! Se me escapó, se me escapó Va por la zona plaza Se me escapó, se me escapó Se me escapó, se me escapó En este momento estamos en el estacionamiento Va para arriba, va para arriba Esperenlo para abajo, que va a agarrar el salto Copiado, espero en posición Copiado Venga, 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 venga Vengan acá, aquí está el salto O sea, aquí tienen que pasar ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está el salto? De aquí no se escapa, de aquí no se escapa Gente, sólo yo estoy esperando la salida del salto Sólo yo estoy esperando la salida del salto Necesito refuerzos Listo, saltó Segue en una esquina De ahí no se escapa, de ahí no se escapa De ahí no tiene salida Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Ahí Mía, la verdad que no tiene salida, soy yo En la que la los butчики Ejen un riesgo Te mutation Sigo muy inteligente Va por la carretera, va por la carretera Confirme Vá por la principal Te vas por abajo Suelto por abajo, se vuelte por abajo Perfecto otros agente caido, agente caido necesito una ambulancia si guau ya me va a echar aquí la tenemos, aquí la tenemos, aquí la tenemos no tiene salida, no tiene salida se esta perdiando, se esta agrapando carajo, casi, casi me paro se esta perdiando parece que nos van a explotar a todos lo tengo, lo tengo, lo tengo para el deva espera no no casi, casi no la conocía se me viene se esta perdiando si, se esta perdiando no me deja chocarlo bien se fueron varios, se fueron varios se fueron infinitivos se fueron necesito refuerzos ya se murieron casi todos hay que llegar ahora no hay tiroteo, hay tiroteo, hay tiroteo no 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 ok, estoy eliminado no 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 ¡No! ¡No! ¡No!